Mira, es Van Van, dice que nos tenemos que ir, que hay un ascensor en la puerta de Opila y que volveremos a hablar más abajo ¿Y se va? Están todas las puertas de los monstruos, se están abriendo, chicos ¿Van a salir todos los monstruos? ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, ¿qué pasa? En la puerta está dicho, ¿no? Sí, en la de Opila Vamos a ponernos, venga, ábrete, ábrete, ¿qué pasa? ¡Ábrete, sí, Samo! ¿Que van a salir todos los monstruos o qué? ¿Chicos? No salí nada Ha sido mal estudiante ¡Es Bambalina! ¡No, Bambalina! Mira, a ver, ¿viene o no viene? ¡Mira, ahí está! ¡No te sigue, chicos! Mira, mira, ya no con el brazo del tú Venga, vamos por aquí, va, a ver, a ver, a ver, que nos pille, que nos pille ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡El brazo de Yunga 2, chicos! ¿Esto qué es? ¡Una persecución! ¡Ay! ¡Ah! ¡Y ahí está Bambalina! ¡Chicos! ¡No os perdáis este vídeo! ¡Corre, estrella, corre! A ver si podemos escapar de Bambalina ¡Y llegar al final del juego! Hola, chicos En el capítulo anterior escapamos de Opila y sus bebés y del caracol ¡Y de Bambalina! ¡Cuéntate de estrella! Y de Bambalina, sí, sí Y hoy es el final Si os acordáis del caracol, os teníais que mover cuando se paraba los ojos, ¿veis? Así Y cuando los tenía juntos, ¿cómo ahora hay que pararse? Entonces el caracol venía, venía, venía Que parecís que vaya lento, pero corre como una mala cosa Claro, porque si te mueves ahora, el tío corre como una estiaparda Y te coge Y te mata Entonces lo que hay que hacer es esperarse ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Y nos subimos por esta puerta, ¿os acordáis? Sí, sí, sí Abrimos la puerta, corre, corre, que te pillo Y antes de que nos pillara, el caracol Y nos salvamos ¡Toma! Y entonces llegamos aquí, ¿os acordáis? Que era la playa La playa, es verdad Primero venía una habitación rosa Y luego la playa con unos cañones Con unos cañones Que tenemos que hacer algo aquí, que no sé qué es, chicos Vosotros lo sabéis Dejad un comentario Y dadle un like a este vídeo Si queréis que lleguemos al final ¡Eso! Y lanzamos a todos los monstruos Y que espacemos el juego Venga, tenéis tres segundos Uno, dos y tres Y no olvidéis suscribiros al canal Mirad, aquí están las reglas del juego ¿Qué dice que son? Es un juego de cañones Y los cañones deben ser disparados Para los botones Solo un cañón puede ser disparado al mismo tiempo Y el tiempo no debe correr Y tú no tienes tres rondas en total Venga, poniéndolo facilito Bien, bien Venga, vamos a probar qué pasa Venga, pero los cañones Hay algo más Mira, aquí hay una cosa Hay una concha Ah, pues cógela Venga, vamos a coger la concha Esta Algo no servirá Algo no servirá, venga Me voy a tirar ¿Pero qué haces, estrella? A la arena Mirad, chicos, otra playa Otra concha ¿Hacemos un castillito o qué? Sí Bueno, chicos Ahí pone algo, ¿eh? A ver, espérate Aquí hay un cofre ¿Y aquí qué pone? La misión de Stinger Flynn, chicos Stinger Flynn Coleccionaba conchas Conchas Tienes que encontrar ocho conchas Para obtener tu premio ¿Vale? ¿Mi premio? ¿Qué será mi premio? No sé, pero ya llevamos dos Mira Vale, entonces tenemos que meterlo a lo mejor Ahí en el cofre En el cofre ese Vale, llevamos dos conchas ¿No, chicos? Pero vamos a ir buscando más conchas Mira, ayuda tres Venga, ¿dónde están las conchas? Mira, ahí en el agua se le da algo ¡Al agua, chicos! ¡Choo! Oye, pues esta agua está muy bien Que no moja, ¿eh? Sí, sí, ya llevamos cuatro Porque es de mentira Venga, cinco Muy bien Venga, a ver si veis más, chicos ¿Veis alguna? A ver, seguro que por aquí Por alguna sienta Dentro de la butaca habrá algo, ¿no? Aquí, aquí hay una Pero por aquí no puedo Tengo que ir por el otro lado A ver Aquí, aquí ¿Cuántas llevamos, Estrella? No sé, seis, ¿no? Seis, entonces solo nos quedan dos, ¿ya? Sí, siete Mira, aquí hay otra Venga, ahora entonces llevamos siete Nos quedará otra, ¿no, chicos? A ver, vamos a ver A ver si la vemos por aquí detrás de las barcas Aquí no puedo pasar, ¿eh? Me he quedado danchado A ver si hay alguna Mira, aquí hay otra Ocho, ¿no, o qué? A ver ¿Nos hemos descontado o no? No sé cuántas llevamos, chicos Bueno, ¿sabéis qué podemos hacer? Dejarlas al cofre Y ver si nos falta alguna Venga, vale, pues buena idea Vamos a ver si las dejamos en el cofre A ver qué pasa, chicos Venga, vamos a Vamos a contar todas las que tenemos Venga, venga, va En inglés One Two Muy bien Three Three Montor Four Money Five Six Que son seis Seven Seven, que son siete Y Ocho Ocho, muy bien ¿Qué ha pasado? Se ha abierto la puerta Muy bien, ¿y aquí hay algo? Una tarjeta, chicos Como mola, venga Y entonces esta tarjeta, ¿qué hace? ¿Abrir algo? Vamos a subir arriba A ver si vemos algún interruptor, chicos Esto tiene que... Tenemos que buscar un interruptor Ah, porque si no los cañones no van, ¿o qué? Seguro Mira, aquí hay interruptor Vamos a darle Vale Hemos activado algo, no sé lo qué Y los petardos ¡Oh! Entonces, pillamos un petardo Ya le tiene que darle Al botón que se ponga rojo Venga, ese A ver, este ¿Cuál se ha puesto rojo? Uy, aquí Es que se mueven Oh, oh Y que nos de poner Uff Y tres veces... Ah, vale, ahí Muy bien Vale Venga, disparamos a ese primero Toma, le hemos dado ¿Sí? ¿Le hemos dado? Sí Toma, ya Hay otro Hay que dar tres veces o cuatro Ah, sí, aquí Ah, uh ¿Cuál se mueve ahora? Ahí no es ¡Aquí, aquí! No, tampoco Este, ese de ahí ¡Me he equivocado! ¡Madre mía, qué desastre! ¡El otro, ese otro! ¡Me dará tiempo a darme! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí! Venga, corre, estrella ¿Le doy? ¡Dale, corre! Sí Le hemos dado Vale Dos Y ahora pillamos otro A ver dónde se enciende la otra luz Ti, ti, ti A ver, a ver ¿Esta no? Ah, aquí Ah, ese, ese, ese Venga Ahí, ahí, ahí ¡Tres! ¡Dale! Vale Muy bien Y ahora otra, ¿no? Cuatro A ver Oye, los petardos no se acaban de la caga No se acaban nunca ¡Qué guay! Para fallar no había eso ¡Una traca! ¡Una traca fallera! ¡Taca, taca, 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 taca! Es que en Valencia hay tracas, chicos ¡Venga, vamos a ver de ahí! A ver ¡Toma! ¡Ole! Ya está, ¿no? ¿Le damos con el dron? Dale, por si acaso Un papecito ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Ah, no, no, ¿qué? ¿A otra vez? No, no, no ¿Pero qué está pasando aquí? ¡No, no, no, no! Se ha abierto la puerta, ¿eh? A ver, déjame ver Esto ya no va Se ha abierto la puerta Yo he ido la puerta, chicos El botón ya no está encendido ¿Lo veis? ¿Está apagado? Por lo tanto, tiene que haber No se puede encender ya Tiene que haber algo abierto ¿Dónde? ¿Dónde? No veo nada ¡Mira! ¡Ah! ¡Se ha abierto la puerta, chicos! ¡Nos hemos pasado el juego! Bueno, el minijuego de los cañones Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Qué pone aquí? A ver Slaps Handsakes Y Stinks Venga, entonces, Slaps Bofetadas Cuatro bofetadas ¿Eh? ¿Qué pasa? Apretón de manos Handshakes Tres Y Stinks Picaduras Ocho No entiendo nada ¿Qué hay que pegarle a alguien Una picadura o qué pasa? No entiendo nada, chicos Bueno, vamos a ver ¿Qué hay más por aquí? A ver Encima de la mesa hay algo Ordenadores Una tarjeta Y una nota Una nota A ver, ¿qué se os dice algo? Vale El símbolo, otro, GV Otro sujeto experimental de esos Vale ¿Y aquí qué hay? La tarjeta, la tarjeta La tarjeta es aquí no se mira Yo cojo la tarjeta La tarjeta azul Muy bien Vale ¿Y aquí qué hay? A ver ¿Y qué pasa? A ver ¿Qué está pasando? No está pasando nada Ah ¿Tenemos que volver o algo o qué? ¿Aquí hay alguna puerta azul? No Vale, qué cosa más rara Pues vamos a volver A ver si encontramos Una puerta azul Volveremos Y nos encontraremos otra vez A los monstruos Uy, 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 el caracol Ahí está el caracol, ¿eh? A ver Oye, vamos a ver A ver si lo veo No estaría por el otro lado, ¿no? Y te va a dar una sorpresita por detrás No, salía por aquí, ¿no, caracol? Mirad, chicos, ¿lo veis? Ahora está aquí Pero ya no está el caracol Vale Entonces aquí tiene que haber alguna puerta Aquí hay mucha puerta estrella, ¿eh? Tiene que ser por aquí Venga, chicos, vamos a buscar una puerta Por aquí hemos entrado antes Sí ¿Vale? Se va de la playa A la playa ¿Y por aquí se ve alguna puerta azul? Ay, no sé, hay muchas Espérate No, no, aquí no A ver Por aquí Aquí, 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 aquí hay algo Mira, azul o verde No sé qué es esto Tú puedes dar la tarjeta, ¿eh? ¿O turquesa se abre? Sí, sí, algo, sí Ah, mira qué bien Vale Madre mía, ¿esto qué es? Un callejón oscuro Uy, uy, uy Una rampita con unas estrellitas Oh, estas son las plataformas, chicos Este, aquí está el ejercicio No sé qué Aquí está el ejercicio Espera tu turno O todos caerán al fondo Ay, ay, ay Esperan sus muertes o no sé qué ¿Y esto qué es? Uy, mira Querida mami Yo estoy bien Y Clary también Está ok Vale La bonita medusa La bonita medusa Nos ha salvado del pájaro grande Y del demonio rojo Ah, eso es El pájaro grande es Opila Sí Y el demonio rojo es este Vale, entonces la medusa igual es buena Ah Nos hemos ido A casa A casa con la medusa Están con la medusa Nos vamos a la casa de la medusa Sí, y aquí abajo están ellos dos Con la medusa, chicos Vale ¿Y entonces qué tenemos que ir A casa de la medusa? A casa de la medusa Que todo el mundo sabe Donde vive la medusa Sí, yo La medusa vive en el fondo del mar, ¿no? Como Pope Esponja En el fondo del mar Pope Esponja Pope Esponja ¿Quién vive en el fondo del mar? La medusa de Gal de Mambán Vale Venga, dime todo Venga, yo creo que tenemos que ir saltando Por estas plataformas sin caernos, ¿vale? Venga Lo intentaremos Venga, dadle un like si queréis que lo hagamos a la primera Sí Y no olvidéis suscribiros al canal Sí, nosotras somos unas expertas en Roblox Que tiene un montón de plataformas Estos son súper obis, chicos Mirad Hay que coger carrerilla cuando está más separado Y saltar, ¿vale? Vale O sea, apretar el cursor de ir corriendo Muy bien Saltar Muy bien Y aquí hay una escalerita Venga, vamos a subir la escalerita por aquí Y esto nos llevará a algún sitio No sé dónde Allá arriba hay algo seguro La salida Saltamos aquí Uff Todo cada vez está más separado, Estrella Sí, sí, esto es chungo, pero chungo, ¿eh? Madre mía, si hay plataformas, chicos Venga, azul Y ahora nos vamos a la verde o a la roja A la roja, ¿no? Yo creo que era roja, mejor Venga, roja A la verde, estaba muy lejos, ¿eh? Y a la verde, venga, a la verde, chicos Llegaremos ¡Sí! Somos unos saltos Hacemos unos saltos gatunos brutales, chicos Venga, y ahora A la amarilla ¡Uy! He saltado a la amarilla o a la azul Vale, ¿y a qué? A la azul le he saltado Aquí me hay que saltar, mira, ¿ves? Pasamos sin saltar Y ahora aquí a la verde, ¿no? Uf, está muy lejos, ¿eh? ¡Ay! Venga, vale, y ahora aquí a la amarilla, chicos Saltamos Estrella Saltamos a la amarilla, muy bien Y ahora a la azul, venga Vale Y ahora a la roja esa, está muy lejos, ¿eh? Y el dron abajo Si me caigo me cogerá el dron ¡Uy! ¡Hola, dron! Venga, y ahora a la verde Vamos Muy bien Y ahora a la amarilla Ya, ya le he pillado el truco, ¿eh? Muy bien, muy bien, Estrella Conseguiré Acabarlo todo de una vez Sin caerme Claro que sí, Estrella No os lo perdáis Nosotras confiamos en ti Venga, vamos allá Eres la mejor gata saltadora del mundo mundial Uy, está muy lejos, ¿eh? Nada imposible para Estrella ¿Ya dónde voy a ir allí? Buah Eso, un super salto con una voltereta por el medio Queda genial Madre mía Venga, a ver si lo consigo Voltereta genial Y... Voltereta triple Venga ¡Allá voy, eh! Allá ahí será, ¿no? Que no me he caído, por favor No, te vas a caer ¡Oh! Ves como no, bien Casi me he caído para el otro lado, ¿eh? Voy a tirar un poco para atrás Así Y ya Y ya Gracias, chicos Desde casa duerme, ánimo Venga Muy bien, que ya lo tienes Venga, llora verde Estás fácil Venga, a ver si lo consigo, ¿eh? Ya venís, chicos Te caerán, no más fácil Digo... No, gracias por tus ánimos, ¿eh? No, que yo tengo que... Vamos, estoy súper convencida De que lo vas a lograr Porque abajo, ¿qué habrá? Estará el bombón Abajo está la muerte asegurada Sí, seguro que si me caigo Me estampo Seguro Pero bueno, como tengo siete vidas Y hoy soy una gata Pues ya sabes No pasa nada, ¿no? Solo que tenemos que empezar ¡Un casete! ¡Cógelo! Venga, lo cojo No sé para qué sirve Pero bueno, lo cogemos ¿Qué? ¿No hemos cogido otra también? Sí, pero no lo he puesto en ningún lado No, no sé Bueno, tú ves cogiendo cosas Igual al final sale una radio Y ponemos a bailar con todos los monstruos Lo, 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 lo Lo hemos conseguido Lo, 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 lo Venga, ya ¿Queda menos, no, o qué? Sí, sí Esto ya casi lo tienes Esto es un super hobby Mira, por aquí Vale Pero aún queda, chicos Venga, que lo tienes Estrella Este es el 1B más complicado Que los de Roblox, ¿eh? Qué barbaridad, chicos Venga, saltamos aquí Además es que te ponen plataformitas Y escaleritas ¡Ay! Ahora por las escaleras, ¿no? Sí, ahora por ahí Yo creo que estamos más altos, ¿no? Sí, mira, ahí está la entrada ¿Ves? Sí Ya hemos subido bastante, chicos Pero no veo el final No, no se ve Aquí solo veo plataformas de colores Venga, vamos, 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 chicos Aquí Circulitos de colores Circulitos cuadraditos Mira, 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 por ahí ¡Ahí está el final! La esquina de los ganadores, chicos Tenemos que llegar ahí, ¿vale? Vale Venga, va, que ya nos queda poco, ¿eh? Estás cerca Vamos a conseguirlo No os depretáis Y aún no nos hemos caído una vez, ¿eh? Claro que no Porque si no me caigo Espero no volver a empezar Uf Al principio Si no, es la muerte o destrucción Pues, no lo digas muy fuerte No, no, venga, que ya lo tenemos ¡Uf! Uy Me he cogido de una uña Muy bien Venga, vamos allá Ya estamos, ¿eh? ¡Eh! ¡Que estamos, estrella! ¡Ya estamos, ya estamos! Uf, ¿y ese salto, qué? Ese salto... Lo lograremos Lo lograremos Chicos, necesitamos un super like para ese salto Venga, si no lo habéis dado aún Un like Darle un super like Para que cojamos fuerza Y podamos saltar Ese último salto brutal que hay ahí Venga, es un miau y un re miau Ya está Y lo lograremos Y nosotros nos tiraremos un cuesco Y volaremos por el cielo Venga Venga, allá vamos, ¿eh? ¿Estamos preparados? Ahí están los cuerders Allá vamos Una, dos, tres ¡A correr! Miau y re miau ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Se entienden las luces, chicos? ¡Aaah! ¿Qué pasada estrella? ¿No lo hemos hecho? Hemos hecho un perfecto Ni una vez nos hemos caído, chicos ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenas somos! Casi llegas ¿Qué? Casi llegamos Casi llegamos ¿Qué pasa? ¿Dónde llegamos? ¿Eso qué es? ¡Una tarta! ¡Anda! Oye, una tarta, ahí están ¿Quién está? Déjame ver ¡Ah! ¡Están todos los monstruos ahí en las puertas! ¡Ay, me puse nerviosa! A ver, a ver, a ver Deja que analice esto ¡Mira, son Bambán y Bambalina bailando! ¡Oye, que no será una boda! A ver si son novios ¡Ah! O es un cumpleaños Y es el mismo día al cumpleaños ¿Eso tarta la puedo comer? ¡Hmmm! No me la dejarán comer, ¿no? Mira, ahí está Opi La Bambalina El, la, el, 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 el El caracol Bambán Vale, no viene nadie, ¿no? Por ahora Por ahora no viene nadie Y no te comas la tarta, estrella No, no voy a... No, no la perderá Bambalina y pum Voy a salir por aquí a ver qué hay ¿Qué está pasando? ¡Mira, es Bambán! ¿Está subiendo Bambán con las sensores? Vale, ¿qué hacemos, corremos? No lo sé Escóndete un poquito por si acaso Pero está en un cristal ¿Ah? No, no puede salir, ¿no? Y no lo voy a romper, claro No A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? ¿Qué? Ya sabes En un día normal Y estarías parado donde estoy yo Detrás de la seguridad de los cristales Vale, vale, sí El día normal estaría en casa de Lola Eso Como si estuvieras en un zoológico Viendo animales Sí, sí, ven un zoológico Aquí están viendo monstruos, chatos El caracol Venga Hablando de Zos Es casi la hora de la asamblea Donde Todas las puertas se abren Así que debemos Ser breves ¿Qué? ¿Que todas las puertas se abren? ¿Se van a abrir los monstruos? No puede ser Va a ser una persecución brutal Todos los monstruos contando a nosotros Mira Lo siento Te golpeé Pero tienes que entenderlo Sí, mira, lo voy a entender Pues pero No me gusta que me golpees, ¿eh, Bambán? Necesitaba algo de ti Que solo podía conseguir Si estabas inconsciente Y se me habían acabado los sedantes Vaya tira, chicos Pómenos mal Si me hubieras visto No habrías confiado en mí Lo sé No, no, pues Pues no Porque me has pegado un golpe Y me has dejado inconsciente Pero con la lengua Eso no da miedo Pero hay una cosa Sobre la que No te mentí Y es que yo sé Por qué estás aquí ¿Qué? ¿Cómo que tú sabes Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? A ver Chicos, que me voy a contar Qué emocionante ¿Tú estás aquí por tus hijos? ¿Qué? ¿Entonces? ¿La que lleva el dron Es el padre o la madre? ¿No somos? ¿No es un niño? Ah, ahora escoge todo sentido Estrella, la nota Acuérdate Ah, es verdad Mami, no sé qué Nos vamos con la medusa O sea, es la madre de los niños Chicos, qué fuerte Qué fuerte Es súper épico este juego, colega Oh my god Oh my god No me lo puedo creer ¿Y qué dice? Yo también estoy Trabajando para salvarles Si puedes creerlo Sí, hombre Que tú estás trabajando Para salvarles Pues no sé si lo veo muy claro Porque me vas dando golpes ¿Y aquí? Váyate Dice Pero alguien más Los tiene Alguien mucho más fuerte Que tú y que yo Que reside en lo profundo del abismo La medusa Como sea la medusa Vamos Dijo que los tiene la medusa, chicos En el fondo del mar No, te digo yo La casa de Bob Esponja No ¿Y qué dice ahora? Oh no Oh no Tú tienes que irte ¿Qué? ¿Cómo que me tengo que ir? ¿Dónde me tengo que ir? Hay un ascensor en la pasarela de Opila Tómalo y volveremos a hablar Allí abajo ¿Qué? ¿A Opila? ¿Ahí? ¿Y qué pasa? ¿Y se va? Eh, oye, pero Y se abren todas las puertas Aquí es cuando salen todos los monstruos Y nos toca correr, chicos Fijo Vale, por aquí sale la jumbo yos Y por ahí sale la lambalina Y esta es la puerta que tengo que escapar ¿Pero tienes tarjeta o algo? Sí, yo creo que sí, no Tengo una Y aquí sale el... ¡Ay! ¡Hola! Es que te empanas, te empanas ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Me toco la mamalina! ¡Hala! Teníamos que haber entrado por la puerta ¡Pero me ha dado un susto! El jumbo yos me ha pegado un trompazo Y después la... La bambalina me ha arrebatado Vaya tú Nos quedamos ahí mirando todas las puertas Mira lo que pasa Vale, pues entonces tenemos que correr por la puerta de Opila ¿No, chicos? Por la Opila, por la Opila Venga, pues vamos a empezar, venga Aquí, ¿eh? Venga, vamos a esperarnos Así, mira, voy a ponerme Así del reverso Y así veremos como viene la bambalina Venga ¿Pero no te puedo decir ya? No, está abierta ¡Aaah! Venga ¡Venga, venga, venga! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, 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 chicos! ¡Aaah! ¡Venga, otro puñetazo! ¡Pero yo voy a hacer! ¡Sí, sí! ¡Está en todas sitias! ¿Pero yo voy a hacer! ¿Nos ayuda o no? ¡No lo sé! ¡Yo creo que no! ¡No sé nada! ¡No va! ¡Hala! ¡No va! ¡Hala! ¡Pues venga! ¡Ahí hay otro! ¡No! ¿Qué? ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Hala! ¡Tarde, estrella, tarde! ¡Venga, otra vez! ¡No pasa nada! Yo creo que será en el otro interruptor, ¿vale, chicos? Lo hemos hecho al revés. Primero quedaría el otro y después nos ponemos ahí o algo. A ver qué pasa. ¡Tú has sido un mal estudiante! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Pero te vamos a ganar, Bambalina! ¡Ya verás! ¡No lo perdáis, chicos! ¡Vamos a poder con Bambalina! ¡Porque somos de las mejores gatas gamers de YouTube! ¡Venga! ¡Unos abrimos es de casa! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡No hemos pillado! ¡Venga, venga! ¡Tú no mides para atrás! ¡Porque sabemos que está la blanca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga, va! ¡Si quieres nos esperamos y le miramos a ver si lleva uñas de colores! ¡Pero va con la mano así! ¡Parece tonta! ¡Pues porque está preparando el brazo! ¡Hala! ¡Porque a ella le gusta! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos a probar mi brazo! ¡No, no voy a pillar, fijo! ¡El brazo de Popeye! ¡El Popeye, el marino, soy! ¡Ahí el marino! ¡Corre, marino! ¡Venga, marino! ¡Vamos allá! ¿Qué llamamos? ¡Ya estamos al final! ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Venga, chicos, tenemos que llegar al otro interruptor, ¿vale? ¡Al otro! ¡Este no! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con la E! ¡Pam! ¡Vale! ¡Nos vamos a la otra puerta! ¡Eh! ¡Nos esperamos a venir! ¡Aaah! ¡Hala! ¡La ha pillado, chicos! ¡No puede ser! ¡Guayla! ¡Y nos ha dejado una tarjeta! ¡Era bueno, y un bollos! ¡Gracias! ¡Gracias, y un bollos! ¡Eres el mejor! ¡Te queremos! ¡Nos ha salvado! También está un toque como te dé con ese brazo te chafa, ¿eh? Sí, pero no me ha dado. Se ha llevado bambalina. Bueno, vale. ¿Y esta qué pasa? ¿Y aquí qué sale? ¿La melusa? ¿La melusa? No lo sé. ¿Está acabado el juego o qué pasa? Ha dicho, nos vemos bajo, no sé qué, ¿no? No, venga, pues ahora vamos a hablar con Bambana, a ver qué pasa. A ver. Bajamos por aquí. ¿Y Bambán será bueno? No lo sé. Un momento. Estamos bajando, ¿eh? Yo en este juego me he llevado muchas sorpresas. Sí, sí. Un momento. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Se ve algo? ¡Ah! ¡Mirad! ¡El caracol! No puede ser. No te muevas. No, no, si estoy... Me he parado el vídeo para que veáis que está el caracol. Dice... No. No ocurre. Pase lo que pase, no bajes ahí. Anda. ¿Qué? Pase lo que pase, no bajes aquí. Y pues he bajado. Pues ya está. ¡Estoy bajando! Y arriba está el caracol. A ver. No estoy en el caracol encima, ¿o qué? Caracol, o saberemos lo que hay. ¿Se está haciendo oscuro? Me digas que los han matado. ¿Qué pasa? Un divertido gorro se ha desbloqueado. Eso es para el dron. Ah, pues muy bien. El dron estaba yo pensando. Chicos, ya está. Nos hemos pasado el juego. ¿Qué me dices? Esto es el final. ¡Toma! Pero habéis visto que estaba el caracol encima, ¿eh? Sí. O sea, que yo creo que esto al final es que bajamos abajo. Nos encontraremos en el 3, en el grado de un babón 3, al calamar este. A la medusa. Que tendrá a los niños. Y el caracol los perseguirá otra vez. Y este de la pelota nos dice que sabía que me denatarias. ¿Quién yo? No sé qué dice este. Es que como le hemos cogido las gafas antes, igual se han enfadado, Estrella. Ah, vale. Las gafas molonas. Y él está en la esquina de castigo. Eso te pasa por pelota. ¡Hala! ¡Hala, mejor dicho, pelota! Bueno, chicas. Y hasta ahora, hasta el final. ¡Qué guay! Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Que no me pongas el Estrella! ¡Toma ya! ¡Venga! Y dejaros en comentarios si queréis que juguemos al Gardero Bombán 3 cuando salga, que aún no ha salido. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!